Argentina está en cuartos de final tras vencer a 39-27 a Japón aquí en Nantes en un ambiente de muchísimo jolgorio y muchísima fiesta en este estadio de la bourgeois, un partido que los Pumas comenzaron y dominaron a lo largo de estos 80 minutos, salieron además a marcar bastante rápido, tan solo dos minutos de juego ya llegaría en la primera try, sin embargo Japón le costó bastante meterse en este partido pero poco a poco lo fueron diciendo, de hecho antes de irse a la descanso solamente Argentina tenía un tan solo un solo punto de masa que los japoneses, pero ya para la última, la segunda mitad lo cierto es que los Pumas salieron a marcar lo más rápido que pudieran y sobre todo fueron muy buenos en defensa, eso fue lo que se vio y lo que dificultó muchísimo a los japoneses que además a lo largo de estos últimos 40 minutos se fueron quedando sin energía, parecían un conejito que se iba quedando poco a poco sin baterías, eso sí, el hombre de este partido es Nicolás Carreras, el número 11 argentino, quien logró un triplete, tres de los cinco tries argentinos se le deben a él y a su muy buena e importante calidad individual, ahora Argentina pues está en cuartos, un partido que ha de disputar el próximo fin de semana en Marsella ante País de Gales.